pues tu nombre es santo, santo Dios. Oh, rebele clandalaya, rima limasía, He aquí, rebele clandalaya, el rubio de Galilea, rebele clandalaya, Bienvenido Señor Jesús, contas serán mis palabras, rebele clandalaya, Así ahí, rebele clandalaya, escucha mis palabras, Ahí, rebele clandalaya, el ángel de Jehová, tomando lista está, De todo aquel que me dijo, es mi aquí Señor, De todo aquel que se encuentra ahí, rebele clau está, En esta noche, clamándome, rebele clau está, Adorándome en espíritu y en verdad, rebele clau está, No solo de labios ni de oídos, rebele clau está, Sino con todo su corazón, Hasta rebele clandalaya, Yo vengo a percibirte iglesia, rebele clau está, Que el enemigo, rondeando tu primer ministerio, rebele clau está, Y ahí, rebele clandalaya, quiere destruirlo, rebele clau está, Mira que te aprecibo, guarda de tu primer ministerio, Yo te digo, oh, Emanuel, rebele clau está, Ahí, rebele clandalaya, guarda a tus hijos, Guarda a tu esposo, a tu esposa, Honra a tu padre y a tu madre, rebele clau está, Ahí, rebele clau está, Ahí, te digo, Emanuel, a percibirte, a percibirte, No le des cabida al enemigo, En tu familia, rebele clau está, Ahí, rebele clandalaya, te digo, Emanuel, he venido a percibirte, rebele clau está, Ahí, te digo, instruye al niño en su camino, Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él, rebele clau está, Ahí, te digo, rebele clandalaya, Emanuel, Emanuel, Ahí, te digo, no descuides lo que yo un día te entregué, Rebele clau está, no descuides, te digo, rebele clau está, Porque de cierto es el primer ministerio que te he dado, Tu familia, rebele clau está, Tu hogar, rebele clandalaya, Rima, lima, sía, Ahora, rebele clandalaya, Ahora, rebele clandalaya, Te digo, Emanuel, Emanuel, Guarda alimento, rebele clau está, Para aquellos ahí, rebele clau está, Que aún me tienen por tardanza, De cierto te digo, guarda alimento, Porque te digo, ahí, rebele clau está, El día y la hora está señalado, En el cual ahí, rebele clau está, Yo ponga mi juicio, Más de cierto te digo, A los míos los guardaré, Aquellos que obedecieron mi voz, Rebele clau está, Que guardaron alimento, Que llenaron sus copas, Rebele clau está, Que se llenaron de mi espíritu, Que predicaron el evangelio, Rebele clau está, Que me buscaron con todo su corazón, Aquellos yo guardaré, Rebele clau está, Porque de cierto te digo, Comida que te advierto, Guarda alimento, Para ti que me tienes, Por tardanza, rebele clau está, Yo no soy un dios de juegos, Te digo, rebele clau está, Si yo te estoy hablando en esta noche, Es porque de cierto tengo misericordia, De ti, rebele clau está, Ahí te digo, rebele clau está, Mientras hay vida, Hay esperanza, rebele clau está, Obedece mi voz, Obedece mis palabras, Rebele clau está, Porque de cierto te digo, Yo guardaré de vosotros, Ahí rebele clau está, Rima anima sí, Emanuel, Emanuel, Dios con vosotros, Rebele clau está, Ahí te doy una vez más, Rebele clau está, Prueba de mi amor, Rebele clau está, Y vengo a reanimar, Te rebele clau está, A que sigas el camino, Sin ahí, rebele clau está, Importar lo que venga, Rebele clau está, Lo que pase, Rebele clau está, Y de cierto te digo, Emanuel, Que si vives, Vives para mí, Y si mueres, Mueres para mí, Rebele clau está, Ahí rebele clau está, Ahí rebele clau está, Ya te digo, Me gozo contigo, Rebele clau está, Porque en lo poco me has sido fiel, En lo mucho te pondré, Rebele clau está, Ahí rebele clau está, Ya te digo, Emanuel, Escucha mis palabras, Rebele clau está, El día de mañana, Rebele clau está, Voy a darte, Rebele clau está, Para tu primer ministerio, Rebele clau está, Para que estés con aquellos, Porque de cierto se acerca el día malo, Y tú no sabes, Y tú no sabes si verás a tu padre, A tu madre, Rebele clau está, A tu hermano, A tu hermana, Rebele clau está, Tú no sabes, Te digo, Rebele clau está, Ma yo siempre, Yo siempre llego a tiempo, Rebele clau está, Rebele clau está, Escucha mis palabras, Mira ahí, Yo no te digo, Rebele clau está, Rebele clau está, Esposo rebele clau está, Ándate ahí de tu casa, Mira que te digo, Pasa con tu primer ministerio, Oh esposo rebele clau está, Oh esposa rebele clau está, Cuidando de tu primer ministerio, Rebele clau está, Mira ahí, Rebele clau está, Obedece mis palabras, Rebele clau está, Ay rebele clau está, Ahora te digo, Rebele clau está, Vas a abrir tus ojos, Por un momento, Y vas a mirar a tu hermano, Que lo tienes a tu lado, Rebele clau está, Vas a contemplar, Quienes están, Rebele clau está, Quienes ahí, Rebele clau está, Han asistido, El día de hoy, Rebele clau está, Ahí, Rebele clau está, Ahora, Rebele clau está, Vas a acercarte, Y vas a darle un abrazo, Porque tú no sabes, Porque tú no sabes, Si el día de mañana, Si el próximo mes, Si el próximo año lo verás, Tú no sabes, De cierto te digo, Dale palabras de aliento, Rebele clau está, Amándose los unos a los otros, No dejando en poco a los niños, A la juventud, Rebele clau está, Y no menospreciando al anciano, Rebele clau está, Y no menospreciando al anciano, Rebele clau está, Te digo, Acércate ahí, Rebele clau está, Si tienes que pedir perdón, Rebele clau está, Porque yo estoy a las puertas, Emanuel, Rebele clau está, Yo vengo por ti, Rebele clau está, Y bienaventurado aquel, Rebele clau está, Que esté como aquellas vírgenes prudentes, Cierra tus ojos ahora, Rebele clau está, Y te digo, No dejes de clamar, Por tu hermano, No dejes de clamar, Por el pastor, Por el ministro, Rebele clau está, Por el diácono, Por ahí el instrumento, Rebele clau está, Por las promesas, No dejes de clamar, Por mi pueblo, Rebele clau está, Clamando los unos por los otros, Por el diácono, Porque de cierto te digo, Tú no sabes el día de mañana, Aquel, Aquella estará dentro de mis atrios, Ay, Rebele clau está, Te digo, Búscame en espíritu, Y en verdad, Emanuel, No sólo de labios, Ni de oídos, No sólo de apariencias, Porque de cierto, El pastor no te ve, El diácono no te ve, El ministro no te ve, Tu hermano, Ni tu hermana no te ve, Mal de cierto, Yo lo contemplo todo, Y un día estarás delante de mí, En el trono blanco, Rebele clau está, Y yo ahí te juzgaré, Rebele clau está, Ay, Rebele clandalaya, Esfuérzate y sé valiente, Oh, Emanuel, Rebele clau está, No temas ni desmayes, Porque Jehová tu Dios, Estará contigo, Donde quiera que tú vayas, Ay, Rebele clau está, El nazareno de nazarenos, Paseándose en medio, En medio de ti está, Déjalo que te toque, Déjalo que te llene, Rebele clau está, Ay, Rebele clandalaya, Rebele clandalaya, Te digo, Ciento veinte recibieron, Poder y espíritu santo, Rebele clau está, Ay, Rebele clandalaya, Me gozo contigo, Emanuel, Emanuel, Ay, Yo me agrado más de la obediencia, Que del sacrificio, Te digo, Sigue adelante, Sin mirar atrás, Enderezar vuestras veredas, Rebele clau está, Prosigue el camino angosto, Y verás que un día, Te encontrarás conmigo, Amo grandemente, Tu vida, Emanuel, Rebele clau está, Mi paz y mi bendición, Os dejo, Atesora mis palabras, En las tablas, De vuestro corazón, Y es una placer hablarte, En esta noche, Bendito sea, Gracias.